Viajando a la carta Mínimo cuatro o cinco veces al día El té es una bebida de té verde Con la herbabuena o con la mienta, como dicen Es la mejor a ofrecer a un invitado Cuando vienes a Maruques, el grupo El primer bebida que vamos a servirlos es el té El té tiene un sabor extraordinario Un sabor nunca, no paras a tomarlo, nunca Muy bien, ahora entonces nos vamos a tomar un té Pero en su ciudad, en la ciudad de Fez Otra ciudad también imperial Que tiene datos asombrosos como por ejemplo Que tiene la ciudad peatonal más grande del mundo Y que tiene más de nueve mil callejones ¿Cómo es eso? Bueno, la ciudad, ojalá que sea nacido yo Estoy bien, me soy orgulloso Nacido en la ciudad de Fez Fez es la gran, gran ciudad antigua de todo el mundo Tiene doce, doce siglos Perdón, mil años, diez siglos Como era una capital imperial Y ahora se llama la capital espiritual de Marruecos Dentro de la ciudad antigua Todos estos mercados se pueden conseguir especias Pero también se pueden conseguir una gran diversidad de productos y artesanías Hechas por los mismos habitantes de Fez Sí, pero la artesanía hay cuatro, cuatro ciudades Fez, Marrakez, Rabat y Meknes Son las grandes ciudades que hacen la artesanía La artesanía, la artesanía variada Lámparas del pueblo, hay varias de la madera también También en Saúlera Entonces son la obra de gran artista Obra de artistas También alfombras Marruecos exporta mucho, mucho los productos de artesana a todo el mundo Bueno, y hablemos ahora de la ciudad de Meknes Que también está considerada, así como usted lo dice Como una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos Dicen que tiene una muralla Lo rodea una muralla de más de 40 kilómetros ¿Por qué esa muralla? ¿Sabes? Meknes Cuando hablamos de ciudad imperial Siempre es la capital de una dinastía La dinastía La dinastía alawí tenía un gran rey que se llama Mule Ismael Mule Ismael fue un gran rey fuerte ¿Por dónde está? Construye las murallas para proteger la aglomeración Para proteger las urbanizaciones Contra los, como había vacunización española, portugués En Marruecos Construye en cada ciudad antigua se llama la muralla La muralla es para proteger, para proteger el dentro Muy bien, ¿qué otros detalles son importantes Hablar de estas dos magníficas ciudades Fes y Meknes Para los viajeros que tienen dentro de su recorrido O planeado en su recorrido visitar estas dos ciudades Bueno, son dos ciudades cercas Solo 60 kilómetros ¿Cómo se hace? Perdón, ¿cómo se hace ese recorrido entre ciudad y ciudad? Cuéntanos, para que el viajero tenga una idea De cómo se desplaza uno en Marruecos Bueno, Marruecos, el más moderno de toda África Marruecos tiene la gran infraestructura en Marruecos Autopistas, carreteras nacionales No hay problema Todo preparado A veces, para subir las montañas Hay carreteras preparadas para subir Para ir al desierto Mezúga también una gran carretera El tráfico, muy moderno aquí en Marruecos No hay ningún problema para moverse Viajando a la carta